El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción mantiene su primer encuentro de trabajo en la capital de la República. A la cita asiste el director del Servicio de Contratación Pública, Santiago Vázquez. Hacemos contacto con el Ministerio de Justicia, sitio sede de esta reunión. Ahí está Francisco Garcés, le preguntamos si hubo ya alguna resolución. Te escuchamos. Hola Pedro, amigos, buenas tardes. No es la respuesta. Hasta este momento no hay una resolución o una información oficial al respecto de esta reunión en las oficinas del Ministerio de Justicia. Les contamos que esta sesión empezó a las 11 de la mañana en esta dependencia y están reunidos los miembros del Frente de Transparencia a puerta cerrada. La novedad fue la presencia del Servicio de Contratación Pública, en específico su director, Santiago Vázquez, quien fue convocado a esta reunión del Frente de Transparencia, según dijo, para informar sobre lo que ha hecho el Servicio de Contratación Pública y los controles que hay en este mecanismo para evitar la corrupción. Pero a su ingreso también informó que ya se ha hecho público y se ha entregado a este frente el primer caso de corrupción que será tratado y será conocido justamente por este organismo creado por el presidente Lenín Moreno. Escuchemos lo que dijo Santiago Vázquez a su ingreso a esta reunión. A las 4 de la tarde en Cuenca, una ciudad muy importante para todos los ecuatorianos, se presentará una nueva audiencia de formulación de cargos. En donde 5 personas implicadas directamente con la gerencia de tapa, ha sido un trabajo conjunto con la Fiscalía del Estado, se pedirá la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el gerente de tapa en el sector de agua potable ha adjudicado y firmado contratos por más de 10 millones de dólares, donde han sido adjudicados directamente sus familiares. Este es el primer caso de corrupción que conoce este frente anticorrupción gubernamental. Se espera que en las próximas horas los voceros de este organismo expliquen también cuál va a ser su actuación sobre este caso y los otros que conozcan en su agenda. Es el informe desde el Ministerio de Justicia. Seguimos con más información desde los estudios con Gaby. Buenas tardes. Gracias, Francisco.